Muchas personas se preguntaron cuando escucharon de sus padres tamuz preguntaron si una mujer embarazada puede comer en Kishar Behar o no. La respuesta es así. Kishar Behar normal no por ejemplo por ejemplo es el 9 y el 6 año se le dice aquí y el 6 es el 8 es el 9 y el 7 es el 7 es el 8 es el 9. Como se sabe bien? Ok? Ok, sí. Sí, sí. Ok. Es menos... ...chamor, menos... ...chamor de... ...yuday en el camón. Ok. Escrítos si una persona tiene en la palabra, ...en tischa veaft, daquí, ...había, que es tan dac, ...yam o el, ...puele comér. En yuday en el camón, ...no fuelecóme. Ok, que es decir, que el matrón, ...la necesidad, que el matrón fuelecóme, ...desdeancía. El matrón fuelecóme, ...no es lo que él no podía hacer. Exacto. El matrón fuelecóme, ...que el matrón fuelecóme, ...y электrón fuelecóme en el en el cálito de la aves. Bien. Cálló, ¿qué es lo que alguien sabe? ...yam oselecóme en el cálito de la aves. ...cálló como es, ...no hay problema. ¿No me entiende? No hay nada. Es este tipo de la cd. también una mujer de dar letra también puede comer un beso que es un beso que es un beso que puede comer en un terminal con una pregunta que preguntaron de otro país una persona sacó del horno una pizza si se sabe que es pizza como si es español pizza ¿Qué dice pizza? Pizza ¿De qué tiene sobre la pizza? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene sobre la pizza? Normalmente salsa, queso No, normalmente salsa, queso ¿Está bien? ¿Puede ser queso o no puede ser? Sí, seguramente La persona sacó caliente, caliente, caliente tomó cuchillo y cortó La pizza Después limpió la... y tomaron la cebolla y cortó Esta es la historia para hoy La pregunta hoy cortaron la cebolla Después cortaron la cebolla aquí en el peyón tomaron la cebolla y pusieron el sartén yably la carne ya no puede ser? un buen asumo y más ... ... hola él dijo que toma la cebolla de ese, toma una parte de la cebolla, se le comieron a él, no hay tabul de ese, no hay tabul de ese, es el metido. Pero lo que está ahí, la persona el hacham que hijo es el hacham muy grande, y eso no va a regalar ala, ¿cuálo dice? Al talón. Al talón de él, pero no tiene razón. la cebolla que he movido, y el otro que he movido ¿por qué? porque cuando este cuchillo es de mi amor ahorita cortó con frío y chón es considerado cuchillo de leche porque sacó de la pista del horno que cortó con caliente, caliente es considerado cuchillo de leche cuando comenzó a la cebolla, es una cosa picante picante que absorbió la leche la cebolla absorbió la leche es un jamás, es un jamás y después que pasó el tomó la cebolla y pues esta sartén de carne también la venimos ¿qué fue de hacer nosotros? no hay miedo está la cebolla prohibida la sartén prohibida y la pizza permitida a la pizza permitida a la pizza a la pizza y se a la pizza Gracias.